En estos momentos estamos viendo una zarigüeya en las zonas de acá de la heladera del topacio. A esto me refiero que hay naturaleza que debemos de preservarla, preservar los animalitos. Ellos no tienen la culpa y simplemente ellos mantienen por estas zonas. Vamos a ver si nos podemos acercar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.